El tema de hoy es sencillo, poderoso, este tema, el Eterno me da mientras voy escudriñando, leyendo su palabra y la palabra me impacta, primero me dice a mí, me habla primero a mí y lo que, la palabra que me da a mí, amén, entonces se lo comparto a ustedes, amén, a su nombre, a su nombre. ¿Qué bendición? El tema es yo te bendeciré, ¿cuál es el tema de hoy? Dile después de las pruebas viene la bendición, se dice y se ha escuchado después de las luchas, después de las batallas, después de las pruebas, ¿viene qué? Para ver una bendición hay que pasar tormentas, hay que pasar pruebas, hay que pasar momentos de necesidad, calamidad, pleitos, contiendas, en medio de todo ello, si usted se mantiene firme va a ver su bendición. Si hablamos de las bendiciones financieras como vio Abraham, Isaac, amén, los patriarcas, pero mira, la bendición mayor es la vida eterna. O sea, por mantenerse fiel a él, ante toda marea, ante toda oleada, ante todo viento que trata de arrasar. Usted sabe que en los Estados Unidos hay muchos huracanes, amén, y a esos tornados, esos huracanes, lo ponen, lo ponen nombres, amén. El huracán tal, el huracán tal, y así, tiene hasta nombres, amén. Entonces mira, usted sabe que en los diferentes tiempos que han pasado han habido huracanes, vientos fuertes que han tratado de tumbarnos, han tratado de, ahí, de hundirnos. Pero el Eterno ha tenido misericordia de nosotros. A su nombre, él ha tenido misericordia y su favor está contigo, su bendición está con usted, amén, porque él te ama y él nos ama. Por eso el tema de hoy es, yo te bendeciré, así cortito, poderoso y nos vamos de este monte, bien al cielo o a nuestra casa. ¿Cuánto dicen amén? Amén, póngase de pie, pueblo del Eterno, vamos al libro de Génesis capítulo, amén, Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26, verso 23 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. Y esa misma noche, Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim de tus padres o yo soy el Dios de tus padres, de tu padre Abraham. Amén. ¿Y qué le dijo? No tengas temor porque yo estoy contigo. No tengas temor porque yo estoy contigo. Qué tremendo. Gracias Padre Yahweh. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por este pan. Aleluya, pueden sentarse iglesia. Amén. ¿Cuál es el tema? Yo te bendeciré. Él está diciendo, el Padre Yahweh es la misma, o sea, la misma voz de Él, es el mensaje de Él, es la palabra de Él. Amén. Que sale por la boca del Pastor, del Pastor John y que está aquí escrito en su Biblia. Estoy con la versión de Pechita. Amén. Si usted está con la NTV, otra versión, hacemos, pues de verdad que nos llenamos más de conocimiento. Doble traducción, mejor entendemos su palabra. Amén. Yo te bendeciré. Dile que está a su costado. Él dice. Él lo afirma. Él lo confirma. Dile que nos va a bendecir. Vamos a decirle, nos va a bendecir. Pero usted sabe, cuando se habla de la bendición, usted sabe que la bendición no se recibe con los brazos cruzados. Wow, esto es impresionante, de verdad que. Miren esta neblina, iglesia. Esta neblina, alábale, alábale el Eterno. Y no hace frío, ¿eh? O hace frío. ¿Siente frío usted? No, no, no siento frío. Está, o es que he salido caliente comiendo tokus. O será por eso, ¿no? Que, por tomar un poquito de, es que el tokus tiene penicilina. ¿No? Entonces, contra el frío y todo eso. ¿Será por eso? O es que soy el único que no siento frío. ¿Usted siente frío? No, más que han danzado ahora. Y esta neblina está, de verdad que de impacto. ¿Cuánto dicen amén? Tremendo. O sea, él lo confirma, él lo afirma, él lo asegura. Que te va a bendecir. Dile que está a su costado, no pierdas la fe. Dile, no perdamos la fe. Tu bendición viene en camino. ¿Cuánto dicen amén? Tu bendición viene en camino. Porque dice su palabra, mío. Mía es la plata, mío es el oro. Hasta ahora nada me han pedido, dice su palabra. Pídame y yo los daré por herencia. Mira, por herencia todas las naciones de la tierra. Wow, o sea, yo te daré por herencia. Usted, así como un hijo, el otro día, papá Elías, les voy a contar. El otro día lo visitamos y papá Elías está pasando un cuadro de nuestro pastor. Yo le digo papá Elías porque es mi padre, amén, el que me engendró. Y entonces él dice, hijo, ya he ido dos veces, me fui al pueblo allá de Chingas, pensando que ya me iba, amén, pensando que ya salía de este cuerpo porque quiero descansar al lado de mi padre juvenal. ¿Sabe por qué quiero descansar al lado de él? Porque mi padre juvenal Aguayo ha sido un padre tan, decir, tan humilde. Nunca he visto correteando a mi padre así con palo a sus hijos. Nunca, o sea, es que mi abuelo con el amor nomás que le daba ya sus hijos lo obedecían. O sea, con el buen trato que le daba ya sus hijos lo obedecían. No era necesario agarrar palo, piedra, como muchos padres lo hacen. Amén, como yo lo hago. No, no. Entonces mira, por eso dice, no, yo, hijo, quiero que sepas, hijo, esto. Me dice, cuando me toca partir a mí, cuando me toca descansar, llévame a Chingas, me dice. Llévame a Chingas y quiero descansar al costado de mi padre juvenal. Ahí quiero estar. Aunque mi mamá está por ahí, pero yo quiero al lado de mi papá, me dice. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué mi papá fue un buen padre? ¿Se acuenta? O sea, mira, el pastor decía, ¿sabe? Hablo de la herencia, ¿no? Ahí decía, hijo, como hijo mayor, tú, yo te digo a ti y sé que tú lo vas a hacer. Amén. Y en eso yo le dije, amén, para que se goce, amén. Ya, de ahí. Y me dice, hijo, allá en Chingas, tú sabes, hay un terrenito. Ahí, de largo, tiene 18 metros de largo, de ancho, no sé, ya me olvidé, no sé, que yo no estoy tanto pendiente de esas cosas. Amén. Es que cuando nuestra mentalidad no es terrenal, o sea, usted ni lo toma tanto interés. Porque dice su palabra, busquen el reino del ojim y su justicia y lo demás viene por añadidura. Entonces, me dice, hijo, de tu hermano está ya así, así, así. El tuyo está acá y así. Entonces, pero papá, le digo, ¿por qué estás haciendo eso? No es que he estado viendo la muerte, me dice. Yo siento que ya me voy, me dice. Mira cuántos kilos pesaba y mira hoy cuántos kilos tengo. Entonces veo que ya salgo de este cuerpo. En eso le digo, he bajado como veintitantos kilos, me dice. Entonces, mira cómo estoy. Pero yo te veo bien, papá, vas a estar bien. Pero si la voluntad del Eterno es llevarte, gloria sea a Él. Que así sea. Amén. No lo podemos estar cuestionando a Él. Usted sabe que cuando el padre llega así, a una edad, mi papá no tiene una edad tan avanzada. Está con sus sesenta y tantos años. Amén. Algo así, ¿verdad? Estoy perdiendo hasta la cuenta. Entonces, mira. Usted sabe que los padres cuando llegan a una edad, ya cuando se siente un poquito delicados, llega a su edad setenta, ochenta, ya dice, no, esto va a ser para usted, esto va a ser para ti, esto para el hijo mayor. Y así, empieza a llenar hasta hojas, hace su testamento y deja su firma y esto que se respete. ¿Sí o no? Amén. Hasta hay padres que ya lo hacen notarialmente todo para que no haya problema, porque por ahí no falta un hermano vivo. Amén. Entonces, así es, así es. Es que el corazón, aunque fuese de nuestra sangre, somos así. Sí, pero realmente debemos respetar lo que dice el Padre, para ser hijos bendecidos. Amén. Entonces, mira, ¿qué pasó? Y todo eso nos presentó. Y como les hablo, el tema de hoy es, ¿cuál es el tema? Yo te bendeciré. Así como el Pastor Elías me dice, esto, esta es la herencia, esto va a ser así, hijo. Amén. Y si yo parto, el Pastor que va a ser aquí, va a ser tal. Y le digo, claro papá, eso yo ya lo sabía porque yo estaba orando. Amén. Si llega a pasar, tal va a ser el Pastor aquí, en esta congregación. Así. Entonces, donde estoy pastoreando, me dice, así es papá, le digo, eso se va a hacer. No lo voy a cambiar. Mientras lo vea dando buenos testimonios, guardándose para Yahshua, sirviendo a él, va a ser conseguido la petición. No tu petición, sino se haga la voluntad de él. Usted sabe que mira, cuando se habla de la bendición, la bendición viene de parte de él, de nuestro Padre. Así como los padres que soñamos cuando compramos tierras, terrenos, tenemos tal vez ahorros, ¿qué es lo que hace? El Padre dice, no, esto es para tal, para tal. Si nuestros padres saben darnos buenos regalos, cuanto más dice su palabra, nuestro Padre Celestial tiene los tesoros para sus hijos. A su nombre. Por eso el tema de hoy es, yo te bendeciré. Una vez más le digo, la bendición no la vamos a recibir con los brazos cruzados. La bendición se recibe, se encuentra trabajando. ¿Cómo se encuentra la bendición? Los jóvenes, las señoritas quieren su bendición, que es un esposo o una esposa. ¿Cómo va a encontrar su bendición? Allá chismeando, allá frío, tibio. Ni le gusta orar, ni ayunar. No le gusta participar nada, le da vergüenza, está sentado ahí en su asiento. Ay, a mí me da vergüenza leer, me tiembla la mano. ¿Cómo piensas encontrar tu bendición así? Dice la palabra, hasta por sus frutos se le conoce a la persona. Al buen árbol se le conoce por sus buenos frutos. ¿Amén? Yo recuerdo cuando iba al campo, yo sabía, amén, cuando iba al frente, dónde producía, cuando vivíamos en Guabra, sabía dónde producía, los nísperos, son esos amarillitos y pura miel. Sabía cuál de las plantas, a un de mis vecinos, sus plantas, porque ellos nos invitaban a nosotros, vengan chicos, solamente tráiganos la calabaza y te hacemos cambio, y ustedes súbanse y lleven lo que quieran, cojan lo que quieran. No podíamos llevar más de lo que podíamos, porque llevábamos nuestra canastita, aquí lo llevábamos así de níspero, ¿amén? Aparta nuestra canastita, nuestro balde, llevábamos nuestro níspero, pero sabíamos a cuál de los árboles atacar. Porque habían árboles que eran un poco agrio, ¿amén? Pero habían otros árboles que eran dulces. Igual cuando me subía a la planta de los higos, allá en Ancash, en Chingas, o en Vilcabamba, disculpen, en Vilcabamba, sabía a cuál de las plantas, a cuál de los higos subirme. ¿Amén? Pero yo veo que todos son iguales. Es que sabía cuál de los higos también, los veía bien rajaditos, y donde no habían llegado, otros no podían subir, yo subía y ahí, arriba me lo comía. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Así es, Él te conoce a usted por tu buen fruto. Por eso jóvenes, amén, ancianos, adultos, adolescentes, niños, queremos la bendición del Eterno, Él quiere ver nuestros frutos para desatar, derramar bendiciones hasta que sobre y abunda nuestras vidas. ¡A su nombre! Dile, va sobreabundar. Dile, va sobreabundar. Quiere decir, va a sobrar y va a abundar. Estará lleno de las bendiciones. Amén. No solo materiales, sino espirituales. Tendrá los frutos del ruajacodesh. De verdad que como no te imaginas, por serle fiel a su nombre. Alábale. ¡Qué neblina más hermosa aquí! Hasta ni los hermanos ya casi no se ven. ¡Wow! ¡Alábale! Es su gloria, su presencia aquí. ¡A su nombre! Ya casi nos vamos. Y esa misma noche, Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No tengas temor porque yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas temor porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré. Amén. ¿Qué le dijo a Isaac? Yo te bendeciré. ¿Y qué te dice hoy a usted y a mí y a los que nos ven? Yo te bendeciré. No les escucho. ¿Qué dice? Yo te bendeciré. Vamos. ¿Qué te dice hoy? Yo te bendeciré. En este día. ¿Qué te dice Él? Yo te bendeciré. ¿Cómo te va a bendecir? Escuchen, mira. ¿Cómo te va a bendecir si eres flojo, eres floja? Usted que me ve, jovencita. Mira, mayormente hoy en la actualidad, mira, escuche, los jóvenes no somos flojos para el celular. Somos buenos agarrando el celular. Facebook, Whatsapp, Messenger, chismosería. Amén. Somos buenos empezando desde el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén quiere decir así es. Hasta el nacido, ponte de cuántos, de cuántos meses. A ver, a ver, usted ha visto bebés y he visto, mira, pequeños bebés de ocho meses, creo, hermano. Amén. 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 De año, un año. Amén. De año y medio. Uy, dos años son expertos ya. Estos hasta saben escribir, ya ponen ahí, no sé, cómo ya aprendieron, creo, a escribir porque quieren ver ese juego. Y ahí están. Cómo lo deslizan. A ver, voy a entrar a YouTube, por favor, por acá. Cómo lo, bueno, ahorita está en modo avión, está volando porque estoy en la prédica. Amén. Pero ellos agarran y qué lo hacen. Cómo deslizan, suben y bajan. Y de verdad que impresionante. Sí o no. Mira, somos buenos para, sabemos usar el celular, para manejar este celular, este aparatito. Pero no somos tan buenos para lavar la ropa. Amén. No somos tan buenos para cocinar. Solo sabemos hacer papa frita, huevo frito. Sí o no. Uy, hermano, si te das cuenta, comiendo papa frita, huevo frito, pura grasa, aceite, te va a brotar por todos los orificios, por todos los poros. En un mes, en dos meses, tres meses, vas a estar convulsionando con el hígado. Escuchen, por favor, no todo es frituras. Adolescentes, ahí se hicieron silencio, ¿no? Ah, me están hablando. Me están hablando. Escuchen, mira. Tanta fritura. A mi Débora, yo le digo así. Era así impecable su carita de ella. Y con eso no, no, porque yo le he hablado a ella. Y ella sabe. Todas las noches haciendo su, friendo su queso. Y no sé qué, puras frituras, le salió manchitas. Ella era impecable. Una belleza, sí. ¿Amén? Para su padre. Pero tanta fritura, ¿cómo estará el hígado? Después de eso, ella se ha dado cuenta y dice, papá, yo ya en las noches ya no quiero comer. Así, ligero nomás, agüita nomás, algo así. Y ella se ha dado cuenta. ¿Amén? Entonces, si te das cuenta, al menos a tiempo, puede ser restaurado, puede ser regenerado tu hígado. ¿Amén? Por flojos, rápido. Huevo frito, papa frita, arroz seco, tallarines. Pero, ¿cuándo estás haciendo una comida así con verduritas? ¡Ah! La verdura lo desechas, lo rechazas cuando eso, la verdura es, o sea, lo más nutritivo, o sea, es alcalino para que tu cuerpo tenga una buena digestión. O sea, come verduras, verduras verdes para que alcalinices tu cuerpo. Porque si no, las enfermedades te van a atacar. ¿Amén? Y no vas a poder controlarlo. No todo es frituras, no todo es pollo. ¿Amén? No todo es carne. Cuidemos este templo. Él nos va a bendecir. Él no nos va a bendecir para enfermar nuestro cuerpo. Él nos va a bendecir para cuidar este templo. Por decir hoy día, estábamos en la mesa queriendo comer y nos hicimos. Tarde al comprar y ya teníamos que comer en la calle con mi esposa. Entonces, ¿qué pasó? Usted sabe que en las mesas hay platos a la carta, platos de todo. Entonces, yo pedí mi mote, caldo de mote. Y yo digo, ¿qué aquí hay? Yo veo unas patas de res. Y le digo, ¿qué aquí hay eso? Sí, me dice. Y justo si hay un plato nomás. Tráelo. Y como el plato de mi esposa no llegaba, mi esposa estaba pidiendo un arroz con pollo. Le digo, amor, pollo no, amor. Te vas a inflar, le digo. Te vas a hinchar así como el pollo. ¿Amén? Mi esposa sabe, pollo no, le digo. Entonces, y en eso, ya, amor. Entonces, ¿qué pediría ya? ¿Qué hay acá? Igual, todo es con pollo. Y había el lomo. Allá el lomo al menos tiene carnecita ya. Entonces, como no llegaba el lomo, para darme cuenta, hermano. Ella, los dos habíamos atacado el caldo. Los dos lo habíamos acabado el caldo. Y yo me, ya llega su plato, yo me agarro mi plato. Y ella dice, amor, tu plato por aquí. Le gustó mi plato. Entonces, ella se quedó con mi plato. Y ella me dijo, no, ahí te come tú el lomo. A ver, santo, de verdad que, o sea, le digo así, claro que la carne de la patita de res tiene colágeno. Usted sabe que nuestros cuerpos, o sea, este cuerpo, los huesos, ¿qué tienen? Colágeno. ¿Trabajan con qué? Con un líquido especial. Es así como una mocosidad, pero es un líquido tan especial, amén, que cuando tanto trabajar. Usted sabe, la excavadora, el cargador. Nosotros tenemos que echarle grasa, con presión todavía ahí, ¿no? Le echamos grasa. Si no le echamos grasa, ¿sabe qué es lo que pasa? Crac, crac, suena. Usted también se ha dado cuenta cuando se levanta de la cama, cómo suenan sus huesitos. Plac, plic, plic, pan. Así, amén. Y por eso necesita, ¿qué? Un poquito de colágeno. Pero esas cosas, dice, esas cosas no me gustan, a mí, dice. A mí me gusta pollo, huevo, háblame de esas cosas. ¿Cómo voy a estar comiendo como los serranos, dice? Usted, por insultar a los serranos, a los provincianos, no está llegando ni siquiera a los 50, ya con sus 40, le están diagnosticando enfermedades terminales. Con los 40, le están diagnosticando enfermedades terminales. ¿Y dónde está el vecino? Uy, hace tiempo lo habíamos enterrado, dice. Pero el hermano que se alimenta, el provinciano que se alimenta de comidas saludables, ¿qué es lo que pasa? Uy, este está vivo 80, 90. Está que llegue los 100, pasa los 100. ¡Wow! Impresionante, cuando dicen amén. Por eso el tema de hoy es, yo te bendeciré. Amén. Él te va a bendecir, ¿para qué? Para que cuides también tu templo. A veces dicen, no, yo no tengo nada. El pastor come de todo, hasta dice que come plato de la carta. Pero le digo, ¿sabe? La comida que usted come, aunque yo pueda tener las bendiciones, no que lo echo de cualquier cosa. No, no, cuido mi templo. Siempre pido verduras. Siempre pido ensaladas. En mi comida no debe faltar ensalada. Ensalada, pido, urgente, ensalada. Dame un plato de ensaladas. Yo voy a la calle, si voy a, tal vez a una pollería, yo no, casualmente ahí. Pero pido, ya para que no diga nada, ya dame un cuarto de pollo. Y ese cuarto, si bien lo como chiquito o si no, para mis perros. Dios, ¿qué está hablando pastor? ¿Qué está hablando? Ya usted está exagerando. Usted es un orgulloso, dicen. No, no, le digo, porque el pollo tiene mucha hormona. Para que me sirvan mi ensalada. Yo le digo, por mí, yo le digo, le pediría su ensalada o ya, que sea, unas papas fritas, ¿no? Y ensalada, esa sí me lo como toda la ensalada, porque es de noche. Amén. Tu cuerpo te pide, pero a pesar que te pide el cuerpo comida saludable, usted lo echa a cualquier comida. Y luego, ¿cómo está? Pero pastor, ¿por qué estás hablando de comida si estamos ayunando? Allá dicen lo de atrás. Amén. Es que cuando uno está ayunando, no tiene hambre. Solo tiene hambre de él, de su presencia. A su nombre. Alábale. Y si le dijo a Isaac, yo te bendeciré. Le dijo que te bendeciré con tierras, te bendeciré con oro, te bendeciré con bienes, te bendeciré con hijos. Amén. Y esa es la palabra que él nos dice en este día. Que te bendecirá. Amén. Ahora sí que ya nos vamos. No tengas temor porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Abraham. Amén. El versículo 25. Entonces, él erigió allí un altar e invocó el nombre de Yahweh. E instaló allí su tienda y excavaron un pozo allí los siervos de Isaac. Pozo, ¿para qué? Amén. Para el agua. Amén. Se da cuenta. Cuando se habla en el sentido espiritual. O sea, es buscar, cavar, buscar su presencia. Amén. Hasta tener un encuentro con el Ruah Hakodesh. Cuando usted tiene un encuentro con el Ruah Hakodesh. Él te bendice. La gente no me entiende. La gente habla mal de su pastor John. Pues el otro día tuvieron una pollada acá, algunos hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Ya todos los hermanos habían colaborado. Y de repente te llaman. Piensa, iglesia. Te llaman aquí al monte. Mandan al grupo diciendo, pastor, quedaron las polladas. Y no había ya hermanos aquí. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, estaba así ya con el frío y todo ello. Dije, ¿cómo se van a quedar las polladas? Aunque sea, voy a comprar esas polladas. Amén. A medianoche estoy repartiendo yo polladas en las calles. Amigos, vecinos. ¿Quién quiere su pollada? Ricas polladas por aquí. Lleve su pollada gratis. Tal vez podría ser eso. Pero también mis guardianes de aquí del monte. Necesitan comer pollo. Amén. Ellos también necesitan alimentarse. Son los animales. Son como tus hijos. Amén. Son una personita más. Y de verdad que la gente no entiende. La gente dice, hoy, hasta hermanos quieren tirar piedra. De cualquier cosa quieren agarrar. Pero si te das cuenta, cuando uno busca la presencia de Ruah HaKodesh, hasta tus animales son gorditos. Escuche. Cuando uno busca la presencia de Él, tus animales no están esqueléticos ahí. Huesos chupándose. No, no, no. A ver, ni caso lo haces a tus animales. Amén. ¿Por qué? Porque no hay. No cuentas con las bendiciones. Pero cuando eres un hombre de bendición. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tus animales son robustos. Están hermosos. Ellos también te sonríen. Si no, hasta el perro está andando todo triste. Así está andando para dar pena. Robando patos, robando cuy por ahí, por los costados. Amén. ¿Sí o no? Pero cuando lo alimentamos, ellos están bien paraditos. ¿Por qué? Así como están nuestros animales, hasta nuestros animales testifican que sus dueños son hombres de bendición. A su nombre. A su nombre. Alábala el Eterno. Yo te bendeciré. ¿Cuál es el tema? Dale la mano al que está a su costado. Dile, sé bendecido, hermano. Póngase en pie, pueblo del Eterno. Póngase en pie. Dile, la promesa de Él es que Él nos va a bendecir. Dile, la promesa de Él es, dile que ya estás bendecido. Yo te bendeciré si pones por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobreabundantes. Dice su palabra. Bendito será tu salir, bendito tu entrar. Bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito la cría de tus gallinas. Amén. La cría de los animales que crías. Bendito todo lo que tienes en casa. ¿Por qué? Porque en las mañanas te arrodillas, levanta tus manos mirando. Amén. A donde sale el sol, donde sale la luna, levanta tus manos y le dices, bendito eres Padre Yahweh. Bendigo tu nombre. Aba Yahweh. Eres cados, eres cados, reciba la gloria, reciba la honra. Y como usted bendice su nombre, glorifica su nombre, entonces usted se convierte en un hombre de bendición. Usted se va a convertir en un hombre poderoso en su barrio, en su ciudad. Usted se va a convertir en un hombre poderoso en su nación, en su ciudad, en su barrio, en su cuadra. Amén. ¿Por qué? Porque usted es su hijo, temeroso de él, para ver las bendiciones espirituales, llevar su presencia, tener los dones. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Así como los siervos de Isaac hicieron, cavaron y encontraron aguas, abundante agua, aguas corrientes. Escavaron el pozo y abajo corría el agua. Amén. Y tremendo. Y para dar agua, para beber ellos del agua y para dar agua a sus animales. Y también para, pues en ese tiempo llovía bastante. Más que todo era para beber y para dar de beber también a sus animales. Amén. Así es. Cuando tenemos su presencia, amén, tendremos pues, yo creo que todo lo que soñamos, todo lo que sueñas. Algunos nos ponemos a mirar lo que tienen nuestros vecinos, prójimos. No mire eso. Amén. Mírale a él como evangélico, como seguidor de él, como hijo de él que somos. Vamos a verlo a él. Y cuando lo vemos a él, él en su debido tiempo, en su debido momento, por nuestra fidelidad, él abrirá los cielos y derramará bendiciones sobreabundantes. Dile gracias Padre Yahweh. Dile, se corta, se cancela toda maldición genética y generacional. En tu nombre Padre Yahweh. Declaramos para nosotros y nuestros hijos y nuestro pueblo y nuestra gente, bendiciones. Porque tu palabra, tu mensaje de hoy fue, yo te bendeciré. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Dile, yo lo recibo. Yo lo recibo. Aleluya. Alábala a él. Amén. Amén.